Bueno amigos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi boss de confianza, ese obviamente soy yo Y bienvenidos a una guía bastante rápido de un nuevo desafío de esta semana de Fortnite Este desafío nos pide que tenemos que hablar con Soleada, Joey o por último con Brutus Banista Este desafío es de lo más fácil del mundo, muy sencillo y en este video te enseñaré bueno como se completa Pero antes de empezar pues no olvides darle un me gusta, estar suscrito con la campanita de notificaciones No te cuesta absolutamente nada y me ayudas muchísimo Así que bueno, coge tu teléfono ahora mismo y dale a ese botón de me gusta y suscríbete con la campanita de notificaciones Por cierto amigos, la palabra clave de este video es nuevo desafío Así que bueno, comenta el nuevo desafío ahora mismo en los comentarios para darle corazón a tu comentario Y empecemos con este desafío Pero bueno amigos, no es este mundo dentro de la partida de Fortnite, queremos venir a cierta ubicación Obviamente para completar este desafío Y esta ubicación pues vendría siendo en la ubicación de Costa Criente Esta ubicación del mapa de Fortnite Aquí completaremos este desafío literalmente en segundos, es muy pero que muy fácil Como les dije al principio del video, este desafío nos pide que tenemos que hablar con 3 NPCs 3 personajes del mapa Así que bueno, la primera ubicación para completar este desafío vendría siendo exactamente en esta parte del mapa Al lado de esta casa encontraremos el NPC de Joey Así que bueno, tan solo hablamos con él, interactuamos con él A lo mejor te sale un diálogo, a lo mejor te dice continuar, continuar, no lo sé Porque yo cuando estoy grabando este video todavía este desafío no está disponible Pero bueno, tan solo vienes a su ubicación del mapa de Fortnite y bueno, pues aquí tienes al NPC para hablar con él Y bueno amigos, la ubicación del siguiente personaje en este caso sería el NPC de Soleada Vendría siendo bastante cerca a la anterior, en este caso sería más o menos por esta parte del mapa donde estoy marcando ahora mismo Y bueno, pues tan solo te acercas a ella, hablas con ella, interactuas con ella Y ya estarás completando este desafío Se me había olvidado decirles antes que no tienes que hablar con todos los NPCs Tan solo tienes que hablar con uno de estos tres Que bueno, pues te estoy mostrando todas las ubicaciones Pero bueno, aquí tenemos este segundo personaje Y por último, por aquí tendríamos la ubicación del último personaje En este caso sería el nuevo NPC que han añadido con esta nueva actualización de Fortnite Sería el NPC o el personaje de Brutus Bañista Que también lo tenemos bastante cerca a las anteriores ubicaciones Así que bueno, vendría siendo esta la ubicación de este personaje Tan solo como digo, hablas con él, interactuas con él y ya estarías completando este desafío Y estas son las tres ubicaciones de estos tres personajes Así que bueno, tan solo vas y hablas con uno de estos tres y ya completarías este desafío Espero obviamente este video te haya gustado y sobre todo te haya servido a completar este desafío De ser así, no olvides reventar ese botón de me gusta Y suscríbete con la campanita de notificaciones Y por último, no olvides usar el código POSITO obviamente en la tienda de Fortnite Ya que en serio de esta forma me apoyan muchísimo Así que código POSITO en la tienda Pero bueno, sin mucho más que decirles Un saludo, un abrazo muy fuerte Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós, adiós